¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en otro vídeo de Brawl Stars. Sí, chicos, estoy ahora mismo volando, como os dije ayer, entonces no os puedo traer a Melody. Voy a estar un par de días fuera, así que os he dejado unos videítos muy especiales preparados y entre ellos, sí, me he gastado 4.000 gemardas directas en casi todo lo que me habéis dicho. Os he hecho caso a todos, os he hecho caso a todos y vengo a enseñaros en qué he estado trabajando y qué vamos a ver estos días. Primero os enseño en qué me he fundido 4.000 gemas sin piedad. Amber de la nieve, la best skin ever, de verdad, me flipa, muy, muy guapa y estoy aprendiendo a jugar con ella. Después me compré a Cordelius, que me está encantando también. Me parece un poquito complicado, pero muy, muy guay. Y a la skin de Cordelius Saqueador, que me parece también muy, muy guapa. Después he podido comprar un par de personajes que me habéis sugerido, entre ellos Perth, que es muy divertido, la verdad, es un horno de galletas, me ha gustado mucho. He podido comprarme también a Miko, es muy difícil de jugar. Y varias skins más que os voy a enseñar, que me han parecido una auténtica locura. Las de Colt Ángel Caído creo que os la enseñé, que me parece un locurote. Carl Sultán, creo también que os lo enseñé, que me lo he pillado sin ningún tipo de piedad. Las de Surge, por supuestísimo, me parecen God. Bo Horus, porque después de hablar con Infi me dijisteis, esta es la mejor skin. Y ahí estoy, jugando con Bo Horus como si no hubiera un maldito mañana. La de Macy me salió, la de Meradeadora, que está guapísima, chicos, me parece otra auténtica locura. Y creo, creo recordar que me salió de Stu, la de Super Estrecha, la de Brock Rapper. La verdad, una cantidad de skins que no os hacéis una idea. Y no sé si me he comprado algo más, yo creo que sí, pero la verdad, se me ha ido un poco la mano comprando, no os quiero engañar, a Piper, que me la compré con la skin de Tiradora de Élite. No iba a desperdiciar esa increíble y maravillosa oportunidad. A Jessy Mapache, que me parecía muy, muy chula, porque, bueno, no me podía comprar la que me gusta, que es la de Caballero. Y hasta aquí, voy a respirar un poquito. Y ahora sí que sí, os explico. Estoy a nada, a nada de subir a Diamante. Como sabéis, estoy subiendo la serie de competitivo al canal que tenéis en la descripción. Y estoy practicando y generando muchas, muchas gemardas para superar aquí a mi colega Benny, que estamos a menos de 100 copas de superarle. Así que hoy vamos a probar y jugar con las skins que me he estado comprando y que me habéis recomendado. Entonces, primero y para ello, no sé cómo va a salir. Mi objetivo no es ganar, mi objetivo es enseñaros un poco con lo que voy a jugar hoy, jueves, para mí, martes, para ustedes, jueves. Le doy a Boorus, confío 100% en ello. Como estáis viendo, racha de 13. Entonces, bueno, no me gustaría decepcionar aquí a mis limalimonzers, limalimoners, limalimoncitos, llamarlo como queráis. Pero vamos a tope, ¿vale? Entonces, tengo miedo cuando me sale alguien sin rango. Lauri, Lauri, creo que ya está nerfeado para cuando estéis viendo el vídeo que me habéis dicho a Samuel. Espero que te lo hayas pasado bien con él porque le han pegado un nerfeo que te van a parecer 34. Y yo, perfecto. Justo lo que... Madre, madre, madre. Madre, bueno, mi objetivo... Creo que este no es el mejor campo para Bo, siendo sinceros y siendo claros. Pero bueno, se hace lo que se puede. Cuidadito ahí con esa... Esa tía no tiene la muerte. Madre, perfecto. No sé cómo me la ha hecho. Yo creo que ella se ha confiado de más. Bueno, nuestro Lauri, Lauri, ha hecho exactamente lo mismito. Y creo que tengo problemas. Tenemos problemas. Miente. A ver, ¿puedo hacerme...? ¡Uy, uy, uy! ¡Perfecto! Vale, ahí me ha podido un poquito. Me ha podido un poquito la ansia. Eso. No, no, no. Creía que habían matado a mi... A mi Dynamite. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, le he dado, le he dado, le he dado. Entonces, estoy practicando porque claramente tendremos que... ¡Oh, my God! Perfectísimo. Muy bien. ¡Oh, shit! Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo que acaba de hacerse ese tío no ha sido humano. Os lo digo con el corazón en la mano. Vale, voy a hacer esto. Eh... 100%. Porque ahora están bloqueados por ahí, entonces. Eh... No se pueden acercar de más a ese lado. Que eso es algo que me pone muy feliz. Porque no creo que se la quieran jugar, ¿no? Entonces, ¿saben? ¿Saben? ¡Hostia! Que se la quieren jugar. La madre que me trajo. No temen. No temen a la muerte. Uy, 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 uy. A ver. Yo tengo que estar... Me cago en 10. A ver. 280 de vida. Puede... Puede que sea... Mira, me acabo de cargar a la piper. Pero... Uy, 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 uy. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Cae, cae, cae! ¡Madre! Que me lo he hecho, tío. No, 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 no. Cuidadito, cuidadito. No, 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 no. Con paciencia y con saliva. Vale, vale. Perfecto. ¿Se lo hacen? Bro. Bro, bro, háztelo. Se confiaba 100%. Escúchame, qué buenas minas que me he cargado a dos sin quererlo. Bo se cargó a vos. Vamos a hacer así. Tu, 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 tu. Vale, coloca las minas. Ellos ya saben dónde están las minas. Ahora ya... Ahora ya están... Están... Son conscientes de que las minas están ahí. No pueden confiarse. No quiero perder la primera partida. Por favor, miente. Vale, me dijiste el otro día unos consejos de Bo. Oye, si vas para la izquierda... Eh... Hostia, la quemada. Si vas para la izquierda, los tiros... ¡Oh, my God! Así que me voy a quedar aquí viendo cómo está el mundo. Porque el mundo está... El mundo está mal. Eh... Uy, 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 uy. A ver, cuidadito aquí. Vale. Voy con la izquierda. Perfecto. ¡Uy! Qué bien, qué bien, qué bien. Voy con las minas. Las minas. No temo a las minas. Vale, vale, vale. Con cuidadito, con cuidadito. Vale, ahora no tengo ulti, pero tengo las minitas ahí. Tengo las minas. Cuidado, cuidado, amigo. No, 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 no. Ahí aguanta. Yo te baiteo, yo te baiteo. Yo te baiteo, yo te baiteo. Vale, vale, vale. A ver si caen. A ver si caen. Vale, vale, vale. Tienes que caer, tienes que caer. ¡Vamos! ¡Vamos! Primera partida calculadísima. Yo viviéndolo como si fuera la final del mundo. Bueno, 6-1, mi gente. 6-1. No digo nada. Estoy practicando, de verdad, eh. Estoy practicando y esforzándome por mis sueños. Bien, ahora vamos con otro personaje diferente, que va a ser Amber. Amber, reina de las nieves, que la teníamos por aquí. Que esa me cuesta un poquito más. No sé bien qué gadgets utilizar, que me acabo de fijar que, bueno, la tengo sin refuerzo. Que entiendo que lo ideal es darle algo de esto, ¿no? El líquido que derrama Amber también realentiza a los enemigos. Eso es bastante top, ¿no? La recarga es un 15%. Me gusta la de la recarga, porque Amber hace muchos disparitos. Buah, cómo me fundo el oro como si no hubiera mañana. A ver, el punto. Interesante. A ver qué atrapajemas tenemos. El atrapajemas puede ser interesante. Buah, aquí no sé en qué modos de juego es buena Amber. Aquí es que utilizo mucho a Bo. Y en supervivencia yo creo que no es clave del todo. Vamos con... Y aquí en noqueo... En noqueo tampoco la veo. La probé un noqueo, tío. Es que me... Aquí voy con ustedes por ver lo malísimo que soy. Y ver, por supuesto, los rivales van a ir con throwers. ¿Vale? Tenemos a Spike. Tenemos a Helen. Que... Madre... Oye, oye, oye. Ese rango morado. Eso es más que diamante, mi gente. Eso es más que diamante. Claro, yo que soy más malo que pegarle a un... ¡Oh, my God! A ver, está claro que... Yo quizás... Este tío... Este tío, ¿qué le pasa a Ezio, bro? Ezio se quiere quedar ahí, ¿no? Por lo que estoy entendiendo e interpretando. Buah, es que los efectos del hielo están... Están bastante frescos, ¿eh? Uy, 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 uy. Madre, madre, madre. Vale, perfecto. Nuestro... Nuestro colega. Nuestro colega le sabe. Nuestro colega le sabe. Y yo que todavía no he podido dar ni una. Joder. Vale, vale. A ver si se va el hielito. A ver si se va el hielito. ¿Vale? Voy, 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 voy. ¡Wow! A ver, se nota que con vos he jugado bastante más. Tengo que decirlo. Pero no termino de manejar bien. Madre mía, ¿cómo se mueve ese bro? A ver. Sí. Tío, de verdad tenemos un pavo AFK, tío. Estas son las únicas cosas que no me gustan. Míralo. Se lo está pasando súper bien, ¿eh? Bien. ¿Te imaginas que se lo hiciera solo? No tiene pinta de que se lo vaya a hacer solo, ¿eh? Ya te lo garantizo. Le van a pegar una que le va a parecer 34, tío. Estas cosas me rabian, tío. Porque quiero yo aquí jugar en equipo. Súper chachi. Súper guay. Y aquí tengo a un chico especialito. Vale, vale. Oh, qué tiro. Le acaba de pegar ese hombre. Le ha hecho un 360. Está grabando un vídeo para YouTube. Vale, me lo acabo de cargar. Me lo acabo de cargar. Lo hemos hecho. Vale, me cargo su cañoncito. Perfecto. Así se juega. ¿Ves? Esto ya es diferente. A ver, el tío Ezio este parece que algo le sabe. O eso o literalmente se ha hecho dos 360 de pura chorrísima. Cosa que me fascinaría. Diablo. Diablo, diablo. A ver. Pim, pim. A ver. Ese spike es más difícil de esquivar. Vale. Le he dejado a nada. Le he dejado a nadísima. A ver si puedo pasar. Vale. Voy con el Fuegote. Uy, 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 uy. Cuidadito aquí. Perfecto. Aquí voy con el Fuegote. Voy con el Fuegote. Y se lo ha llevado el Brock. Pero hemos ganado también una partidita que era lo importante. No sé si he conseguido hacer algo. Una muerte. Uno, uno. Estamos. Estamos que nos la pelamos. Y seguimos subando. Hostia, más diez. Qué guapo. Oye, ¿cuánto estamos de superar? A Benny. Porque tiene pinta de que aún lo hacemos en este vídeo. Estamos. Uh, 19.000. Estamos a menos de 40, chaval. Mañana. Mañana, Benny. Estás complicadísimo. A ver, ¿a cuánto estás? 19.048. A ver, ¿qué personaje? Ah, sí. Me falta. Tío, este está, de verdad lo digo. Me está encantando. Si me podéis decir con qué lo jugáis. Porque me parece súper, súper chulo. Me parece que es uno de los personajes que me gustaría minear junto a Bo. De bollería. De bollito. Y de bollito de chocolate. Que me encantan los bollitos de chocolate. Bien. Eh... Estamos contra NPCs. ¿Real? No puede ser. ¿Hay alguien de bajo rango? Bueno, lo vamos a ver en breve, la verdad. Pero tiene... Tiene pinta de... Madre. Tiene pinta de que son full NPCs. Pero ¿por qué no se han salido NPCs? Por mi rango no puede ser. Yo lo tengo más de 130, ¿no? A ver, que a mí me parece maravilloso que me vayan a regalar 15 copas. Para visitar a nuestro amigo Benny en breve, ¿no? Pero... Vale, pongo la super por ahí. ¿Me acaba de matar un bot? Porque yo soy peor que un bot. ¿Puede ser? Puede ser, ¿verdad? A ver, todo en la vida es posible. Pero bueno, nos llevamos... Voy a echarme otra con Cordelius porque me ha sabido un poco mal fundirme 4000 gemas para esto, ¿no? Además, pues así sumamos victorias maravillosas e increíbles. Por supuesto, Sanío. Es decir, no se van a ir. Ok, ahora sí nos va a tocar rango 100%. Os lo garantizo, os lo aseguro. Ahí están. Dos oritos y un plata. Y en el vídeo de mañana ya vamos a hacer el rango moradito, que no sé si es... Bueno, morado no, el azulito. Mañana seremos diamante. Joder. Qué poco rango que tiene Cordelius. La madre que me parió. Y el primo ese que está jugando a las castañuelas. No podemos pasar. Madre mía, ¿cómo está esquivando el primo? Primo, Dios mío, ¿qué está haciendo? No, si se la hace. Pues mira, se ha hecho... Se ha hecho un uno para muchos. A ver, nosotros aquí tenemos que aguantar, yo creo. Hostia, la que le acaba de meter. Menudo joyazo le acaba de meter. A ver, a ver, a ver. Es que el problema aquí... ¡Ah! No tengo rango, tío. Entonces tengo que esperar a que se... Madre. Bueno, a ver, chicos. Os explico. Mi jugada va a ser llorar muy fuerte, ¿vale? No tengo para la ulti. Creo que es un mal campo para Cordelius. Porque no hay muritos, ¿no? Entonces... ¿Vale? ¿Aquí? ¡Me lo acabo de hacer! ¡Me lo acabo de hacer con la otra cosa, eh! Vale. Contra el 8-bit, yo creo que puedo baitear un poquito los disparos esos que tiene. Perfecto. Gran disparo, mejor persiana. Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. Con cuidadito, con cuidadito. No va mal, no va mal. Y puedo intentar... Si no lo hago... Vale, vale, vale. Cuidadito, cuidadito. ¡Me lo hago! ¡Me lo hago, gente! ¡Me lo hago! ¡Oh! ¡Madre mía! Eran bastante malos, no te engaño. Vale, ahora tengo la ulti, ¿vale? Que la ulti me parece muy pepina. La ulti me parece que acabo de tirarla al suelo y que ellos se rían de mí, ¿vale? Vale, van a por mí. Veo que vienen a por mí, que eso me parece guay. Porque han dicho, este tío antes nos la ha metido doblada, ¿vale? Vale, vale, con cuidadito. Yo me voy a retirar. Bro, por favor, no me dejes tres contra uno que lloro. No me dejes tres contra uno. No me dejes tres contra uno, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, bro, cuídate, cuídate. Tranquilito, tranquilito. Aquí de atrás, aquí de atrás. No tengas prisa. ¡No tengas prisa! No tengas prisa, bro. No tengas prisa. A ver, aquí la cosa es que no tengo chance ninguno de ganar, ¿vale? Es decir, mi chance es menos 24. Menos 24 aquí. ¿Vale? Dios mío, Dios mío. Estoy ahora mismo como si fuera un pro. Vale, hago esto. Me lo hago. Lo bloqueo. Me lo paro. Vale, vale, vale. Con cuidadito. Vale, cuidado, 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 cuidado. No, no, no. Ay, ay, ay. Bueno, me lo hago, me lo hago. Ay, ay, ay. No, no, lo tenía. Gasté la última gadget, tío. Ay, Dios, quería que me los hacía. Creo que la he liado yo gastando el último gadget, eh. Te lo digo, te lo digo sin broma. Te lo digo sin broma ninguna. Ah, qué coraje. Qué coraje. Vale, me voy a camuflar por aquí. Vale, con cuidadito. Voy a hacer esto. Voy a hacerme el tontillo, voy a hacerme el tontillo. ¿Vale? ¿Vale? Ay, 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 ay. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ay, 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 ay. El otro se lo ha hecho, el otro se lo ha hecho. No te creo. No te creo. Vale, vale, vale. Soy buenísimo. Soy buenísimo, lujo. Dios, este personaje está guapísimo. Hombre, no. No me sale a estelar si yo casi, casi pierdo aquí la cabeza y la mente. Wow, tío, qué partidaza. Mira, qué partidaza, loco. Dios. He estado tenso, ¿eh? 19.032 a 19.048, mi gente. Y cuando lo hagamos, os lo digo, abriremos las cuatro star drops que tengo aquí acumuladas, que no son muchas. La verdad no son muchas, pero están guapísimas. Creo que ya he jugado, bueno, me queda jugar con Pearl, que si queréis podemos jugarlo, aunque me quiten copitas. Que me ha gustado la temática de que tenga tanta variedad. Es decir, pego de lejos, también puedo pegar de cerca. Bueno, y me ponen contra NPCs porque dicen, bro, si es que eres muy malo. Puede que si ganamos esto, ganemos a Benny Lluis. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que mi agonía por... Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad. Que estoy viendo aquí que me ganan unos NPCs por mi agonía de ganar. Bueno, van ellos, van ellos. Perfecto. Perfecto. Jugar contra NPCs es cuanto menos divertido, ¿eh? Cuanto menos es divertido. Vale, me voy a poner el gadget y voy a esperar a que las galletas estén calentitas. Esperamos a las galletas calentitas. Las esperamos, las esperamos. Pum, 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 pum. Y me los he hecho a los dos. Y... Diría... Cinco, seis, siete, ocho. Depende de las copas que nos den, ¿eh? Ocho. Ocho. Ocho, nueve, diez, once, doce. Trece... ¿Cómo ganamos a Benny? Nos hemos quedado a dos copas. Nos hemos quedado a tres copas de Benny. Bueno, chicos, de verdad, gracias por todas las recomendaciones. A estas alturas de cuando veáis esto, pues no me podréis decir, Samuel, corre, cómprate a Melody. Dios mío, es la mejor compra del universo. Pero si me lo recomendáis y has llegado hasta aquí, me dices, Samuel, Melody y Sinda House. Holy Moly. Menuda frase más larga. Bien. Muy, muy guapo, chicos. Muy, muy guapo. Me lo estoy pasando como un crío. Está muy, muy divertido. Y, eh, 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 eh. Aquí, aquí. Aquí. Estáis viendo las gemas. Estáis viendo las gemas, ¿no? Bueno, no digo nada y lo digo todo. ¿Alguna skin que me recomendéis de las que salen ahora de Ragnarok? Porque he visto alguna cosita bien riconuda. Os tengo que decir, muy, muy rápido. Si has llegado hasta aquí, te lo enseño voladísimo. Que de estas skins legendarias, tengo a Spike dibujo animado. Bueno, la de Chuck, Rey Escorpión. Admito que... Ah, esa era la otra que me he comprado. A Chuck con Rey Escorpión. Se me había olvidado. Y, eh, bueno. El resto no me parecen súper, súper top. Tengo mis dudas de si pillar un moho. Pero es que la de Horus, un moho, ¿sabes? La de Horus está muy guapo. Soy malísimo con Crow. Soy malísimo con... Bueno, Edgar, pues ya tenemos la otra. Y Mortis, bueno, no sé, no sé jugar, ¿no? Entonces, de míticos, de míticos, sí es verdad que Broxheus es Go. Es decir, no tiene ningún sentido. El Grom este mola un huevo, también hay que decir. El Tic Cerbero. Me parece una locura. Pero de verdad, una locura. Y, bueno, el Hank Rodeo es gracioso. Pero no hay ninguna otra cosa que me llame. Porque el Frank Van Ara, eh... Bueno, no hablemos de ello. En fin, alguna recomendación de estas skins ya que me he dejado por aquí. Porque yo creo que ya con todo esto... Eh... Joder, 4.000 gemas, como el que no quiere la cosa, eh. 4.000 gemas. Seguramente me diréis. Samuel, ¿cómo no te has comprado? Eh... Yo qué sé. Piper Porta Estandarte. Pues no lo sé, mi gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por la recomendación. Me podéis dar mil recomendaciones. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Bye, bye.